Estaba mi alma triste Cansada de vivir Le di yo rindas sueltas A mis quejas sobre mí Clamé con amargura Con angustia del alma Yo me sentí culpable Reconocí mis faltas Pagué por muchos pueblos A través de ciudades Astiado de la vida Cansado regresé Dios mío no me abandones Te necesito tanto Reconozco mis culpas Señor perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más Esta vida miserable Que me carcone el alma Y quebrantan mis huesos Por eso vengo a ti Perdóname Señor Yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname Y en la profunda mar Y en la profunda mar Sepulta mis pecados Para poder vivir En este mundo vil El resto de mis días Y así pueda saber También pueda entender Que tú me has perdonado Que tú me has perdonado Estaba mi alma triste Cansada de vivir Le di llorriendas sueltas A mis quejas sobre mí Crame con amargura Con angustia del alma Yo me sentí culpable Reconocí mis faltas Pagué por muchos pueblos A través de ciudades Haciado de la vida Cansado, regresé Dios mío, no me abandones Te necesito tanto Reconozco mis culpas Señor, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más Esta vida miserable Que me catóme el alma Quebranta mis huesos Por eso vengo aquí Perdóname, Señor Yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname Y en la profunda mar Sepulta mis pecados Para poder vivir En este mundo vil El resto de mis días Y así pueda saber También pueda entender Que tú me has perdonado Que tú me ha perdonado Tú me has perdonado Gracias.